Y el amor de Dios, pues, me dio una salud de oportunidad, ¿verdad? Yo estuve dos meses en el hospital, ya había sido descontentado, ya había sido declarado con los doctores, ya que ya no había oportunidad, pero en cambio Dios tenía sus planes para mi vida, ¿verdad? Y a partir de entonces, pues ahora sí que estoy viviendo una nueva vida, yo el Señor he tenido muchas bendiciones, he recibido mucho de Dios, porque primeramente, años atrás, hermanos, mi vida era un desastre, era una cosa terrible, pero poco a poco el Señor vino a nuestra vida, restauró a nuestra familia, restauró todo, y como segunda parte es restauró mi vida, con esta oportunidad que me dio, que el Comi quería acabar con mi vida, pero el Señor me dio esa segunda oportunidad, ¿verdad? Yo sé que es para servirle, yo sé que voy a votar el día de hoy por inobediencia a la Palabra, y este, porque he puesto mi fe, ¿verdad?, que el Señor siempre ha estado y siempre está conmigo, siempre está con mi familia y, pues, lo que me queda es servirle, ¿verdad?, seguir adelante. Es una tremenda bendición para mí y para mi familia, ¿verdad? Y este día que yo tomé esa decisión de reconciliarme con el Señor, si es que, si es, yo sé que he sido un pecador, ¿verdad?, porque no he sido perfecto de pecado de muchas maneras, pero ese día tomé la decisión de reconciliarme con Él, de, este, de, nuevamente, ¿verdad?, tomar ese compromiso con Él y seguir adelante, ¿verdad? Yo sé que Él va a restaurar, ya restauró y está restaurando mi salud, mi vida, y yo sé que tiene planes para, para mí y para mi familia, ¿verdad? Yo sé que estamos, este, estamos siendo bendecidos día a día y hoy es, es un gran día para mí, ¿verdad? Gracias, Pastor, por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de ser parte de esta iglesia y de esta familia alcalde, ¿verdad?, que los consideramos cada uno de ustedes como nuestra familia, ¿verdad?, y, pues, también cuente con nosotros, ¿verdad?, lo que podamos servirle y como testimonio, pues, la verdad, aquí me tienen de que, de que con Dios todo es posible, la verdad, con Dios todo es posible y Dios es. ¿Cómo sientes el agua? Está, 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 para que los animes, a los que vienen para que los animes, a los que vienen, para que los animes, es el Espíritu Santo que los está llenando, por los siete escalofríos. Félix, Rodríguez, por cuanto te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, ahora yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios, 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 Dios. 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 Quiero aclarar que el bautismo es la representación pública, simbólica y externa de lo que Cristo ya hizo anteriormente en nuestra vida, es decir, el bautismo, el agua del bautismo no me lava mis pecados, esto solamente es una representación de Cristo que fue quien lavó mis pecados con su sangre que derramó en el calvario, vamos a ponerlo de esta manera, el autismo es representar externamente a lo que sucedió internamente, ponte a pensar una persona que está sumamente feliz, vamos a suponer que te sacaste la lotería, imagínate, 200 millones de dólares, y por dentro tú estás, pero que brincas de felicidad, podrías pensar que la persona va a tener una cara así, enojado así, aunque está feliz por dentro, no, debido a que tiene una felicidad interna, esto se refleja externamente como, con una sonrisa, lo mismo sucede con el bótesis, Cristo ya vino a mi vida, lo tengo aquí adentro de mi corazón, me ha perdonado mis pecados, me ha dado una vida nueva, ha cambiado mi ser aquí adentro, y eso lo expreso públicamente y externamente por medio del bautismo, si me está entendiendo, el bautismo no es para salvación, no es para perdoner pecados, no es ni siquiera para iniciar una vida nueva, la vida no ha empezado en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo Jesús, el bautismo no va a decir, déjame decirte, de una manera externa, lo que Cristo y Jesús vive, amén, ok, Félix, ya tuvimos el papá, ahora siguiente, Buenas tardes, Jesús, verdad, ha hecho muchísimas cosas en mi vida, me gustaba eso, mi papá, nosotros venimos, verdad, como muchas familias, que antes de conocer a Cristo, estaban quebradas, verdad, tenía esa comunión de padres, hijos, así que ahora la cultura latina ha tenido ese problema, pero nosotros fuimos parte de también el problema, pero, como era mi papá aquí, para mí, Él es una de las, de los milagros, verdad, de los regalos que Jesús te ha dado en mi vida, y yo puedo ver a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, verdad, como Jesús, a cada uno de ellos nos ha transformado, y para mí, verdad, no hay mayor poder, mejor este, 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 pues se dice, no hay una mejor forma de, de yo poder verlo, si no, yo no tengo ganas, yo lo he perdido, yo lo he visto a través de mi familia, y Jesús lo ha traído esa paz a mi vida, y me alejado de muchísimas cosas malas, este, como es que no me lo estaría aquí tampoco, por todas las malas decisiones que he tomado, pero, Señor Marco, me sigue dando, me sigue dando, y a veces yo digo, Señor, ¿cómo es que tú me das tanto? Sí, a veces, yo, yo no siento que lo merezca, pero en este, es lo tanto mejor voy a empezar todo, porque yo, pues ya, desde el momento que acepté a Jesús, Él nunca me ha arreglado a pesar de que, de verdad, no estaba en los pasos correctos, y aquí en adelante, yo no más lo que me da bautismo, sino desde el, como dijo el pastor, desde el momento que yo decidí aceptar a Jesús, y decir que Él es mi Dios, y que Él es el que pongo para mi familia, y el que, yo sé que hoy día voy a ver acá, junto con toda mi familia, vamos a estar en la presencia de Él, este, en este momento, pues yo me vuelvo a pedir palabra a Jesús, y le pido a ver a que me siga, que está en mi vida, porque la verdad es una bendición, y por eso me bautismo, y aquí en frente de ustedes, ya, para mí ya es un privilegio, es el pacto de, de, así, del reino de Él, pues todos los mexicanos también, y gracias. Los líderes de Félix son, Efraín y Carla, que no están aquí, verdad, estoy en el servicio de la mañana, creo que ya se fue, ¿verdad? ¿Quieres que ver, dice, te bautice? Venga, ¿quiere? Félix, porque has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de que venga la siguiente persona, quiero, quiero realmente enfatizar dos cosas, la primera es que, para que yo me bautice, tuve que haber escuchado a Jesús, tuve que haber arrepentido mis pecados, tuve que haber puesto mi fe en Jesús, y la segunda cosa es que, hay personas que piensan, bueno, me bautizo, y ya, ya la hice, ya voy al cielo, no necesito hacer nada más, en realidad el bautismo, el bautismo, como había dicho, es solamente el inicio, es la parte del inicio de tu vida cristiana, y eso significa que tienes que seguir arrepentiendo de tus pecados, tienes que seguir buscando la santidad, tienes que seguir buscando de Dios, tienes que tener un compromiso con el Señor, no nomás es me bautizo y ya, ya voy al cielo, no, es una vida con el Señor, amén. Bueno, ¿quieres? ¿Hazlo? ¿Tú sigues? Vente, hazlo. Bueno, decimos, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Bueno, buenas tardes. Dios ha hecho muchas cosas, sobre todo me ha hecho libre, me ha sacado de lugares que no se pueden imaginar, me saco de la represión, de la ansiedad, y hablo personalmente también de problemas con mi familia, como decía Félix, tenemos el problema de la familia latina, que se separa, no se separa, entonces eso fue un momento muy difícil en mi vida, pero Dios estuvo ahí en su misericordia y ha sido presente, y yo me bautizo porque es una ordenanza que Dios nos ordena que hagamos, y porque he puesto mi fe en Cristo. Ashley, porque has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ashley lo recordaba de algo muy importante, es un mandamiento que Jesucristo dejó para su iglesia, escucha bien la palabra, es un mandamiento, no es una opción, entonces si tú te arrepentiste de esos pecados, y pusiste tu fe en Cristo Jesús como tu Señor Salvador, y aún no te has bautizado, si en tu sitio lo que estás en desobediencia, el Señor ordenó, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca dijo el amor, bautícelos después de que tengan 5 años en el Evangelio, nunca dijo bautícelos hasta que no cumplen ningún pecado, bautícelos hasta que se mantúe la palabra, no, 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 el Hijo, bautícelos, si se han arrepentido, y han creído en mí, bautícelos, no tiene que esperarse más, y es un mandamiento que queremos ser obedientes al Señor, la obediencia al Señor y el Señor trae bendición al Dios, entonces, digo esto por si alguno de ustedes deciden, ay yo no me he bautizado, no tengo que empezar, todavía tienes tiempo para hacerlo, tienes tiempo para hacerlo, tienes tiempo para hacerlo hoy cuando terminen ellos por el servicio de las 6, va a haber tiempo para el bautismo, ¿ok? ¿quién sigue esa? te pido que la forma otra vez a empezar. Dinos que ha hecho el Señor en tu vida ese. bueno, esto no es caso para mí, pero, yo vengo de una familia que es alcohólica, este, yo estaba igual, tomaba bastante, este, me dedicaba a salir mucho a los santos, a tomar y todo eso, y un día, a frente al espejo, yo le dije al Señor, le digo, no, no sé que esto me iba a ser feliz, pero me siento más paciente y nunca, ahm, no, mi vida de aquí, y yo te conviven así, entonces, ahm, yo los tomo mal en mi, en mi vida, porque yo lo hago de esa manera, donde le digo muchas cosas, ahm, mucho dolor, que ese dolor, me ha acercado de otra manera que nunca antes yo no había sentido, este, yo era una persona que, eh, me afanaba por el dinero, por tener riquezas materiales, me dedicaba mucho a trabajar, y, Dios me ha quitado, completamente todo, pero, lo tengo ahí, no me siento sola, me siento feliz, estoy contenta porque, gracias a todo ese, dolor, sacrificio que he vivido, me ha acercado a Dios y, hoy me siento feliz de estar aquí, conocidos a todos ustedes, gracias por aceptarme a la iglesia, y un mandamiento más, de ser obediente a Dios, y entregarme mucho más a Él, y primeramente, Dios seguir avanzando más, aquí en la iglesia, gracias. 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 Cuéntanos a ver, ¿sabes qué es lo que yo he hecho en tu vida? Hola, sí, muy buenas tardes, hermanos. Yo les quiero contar algo que ha pasado en mi vida, pues, primero que nada, he aprendido a muchos por la palabra de Dios. Hay la razón por la cual nosotros venimos aquí a la iglesia por situaciones...